Esto es un centro educativo para niños que están estudiando en la municipalidad. Aquí ya vamos llegando al buceo popular de Siloé, que es la Casa de la Memoria, donde yo nací, ahí donde van a entrar señoras. ¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Ah! Yo también estoy bien. ¿Qué más? ¿Bien? ¡Bien! ¡Ah, bueno! Bienvenido ahí con el argentino. ¿Vos estás hablando mal de mí? ¿Vos estás hablando mal de mí? Así hablan de Maradona, hermano, y es el dios de ustedes. Sí lo es, Siritia, para el mundo entero. En... Pues también va por Siloé. ¡Hola! ¡Gracias! 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 Ya creo que le parece estar que entrar a esa sesión. hagamos primero esta sesión y después hacemos eso mientras se ocupan allí esos zapatos es una instalación que estamos haciendo desde allá en memoria a los indígenas que están haciendo